Silas, Kalista y Amumu, con posición bastante concreta, y por el otro equipo de TP vemos a un Orn, Maokai, Rumble, Kaisa y Serafim. Es así, y ahí vemos los nombres, ¿no? Tenemos ahí, como bien mencionabas, un equipo que a nivel de nombres, yo veo esto en cualquier liga, yo me asustaría, ¿eh? O sea, yo creo que esto es un equipo que podría incluso quedar top en las LVPs, sin duda, sin duda. Lance Dimitri, el señor, oh, nosotros estamos ya en la grieta del invocador, ok, pues entonces, damas y caballeros, bienvenidos a los campos de justicia de Runaterra. Tendremos al equipo de Samsara en el lado azul, y de inmediato van a buscar a Maokai, tienen dos destellos gastados, a Amumu, a Killing, tratando de buscar la venda, le gastan el destello a Maokai, y entonces es justamente lo que quieren hacer, molestar en esta parte superior del mapa. A mí me parece que viene una invasión, vamos a ver qué pasa. Aquí creo que el Graves no se irá más, va a poner su visión para seguir el pathing del Humla, que es lo que más le interesa, pero vemos agresión de Kalista, está sola la Serafim, no sé qué hace sola tan adelantada. Oh, está, uy, los desgarrados, los equipos aquí, ya tenemos a It's Alive con una derrota, recordemos esto, el día de ayer, cayeron, muy difícil, ¿no? Ahora tiene que volver a la base, la Serafim, van a perder presión en esta línea inferior, en contra de un Day Crow y un Link, y de verdad que a este equipo de Samsara, si hay una forma de ganarle, es no darle ni un solo CC de espacio, hay que jugarle lo más metódico que se pueda. Empezamos con la partida, llegaron los súbditos al medio, y estábamos hablando de este macho, ¿no? El Silas, que se va con primer golpe e ignición, o sea, que Zephyrus va a jugar muy agresivo, pero yo no sé si él va a poder conectarle primero Rumble para estaquear este golpe del primer golpe y el oro, o sea, que hay que ver cómo lo va a jugar en este caso Highshare. Yo siento que Dimitri va a jugar para el medio, para sacar ventaja, y que Silas pueda farmear un poquito más cómodo, mientras vemos el intercambio de Riven, y en el botón que no se duermen. Esa Kalista vino con un plan agresivo, con un Amumu en manos de Link, que es un jugador que falla muy poco. Mira, ya vemos el flash. ¡Uh, primera sangre aquí para Link! Con la ignición lo va a conseguir con el Amumu, Daycrow, que gastaba su destello para conseguir la lanza. Al final no puede hacer nada esta línea inferior. Ya te decía, Woody, es muy complicado. Mientras tanto, Lance está hostigando a Ornn en la parte superior, y Lance también se fue con ignición, triple ignición en esta composición. Así que el equipo de Samsara parece que no quiere durar mucho tiempo en la grieta. Vinieron a hacer el trabajo rápido, vamos, matamos, cogemos y nos vamos. Cogemos todos los recursos, y mira cómo hablábamos aquí, el Graves dentro de la jungla, asediando aquí a este Maokai. Vamos a ver la cortina de humo acá. Recuerden que este Maokai no tiene destello. Está llegando Seferus por igual. Es imposible salir de esta fosa. Las cadenas van a fallar. El rojo va a ser para Dimitri, que ya tiene su primer asesinato con el Graves, y va a mantener la presión en el lado superior. Mientras tanto, Lin aquí buscando la venda otra vez. La purificación de Robser, pero está desgarrando la calista. Day Crow, conecta uno, conecta dos y conecta. Claro que sí, asesinato doble para Day Crow. Dimitri ahora estaba en los rocosos y dice, bueno, el tiempo me da para buscar a Lorne. Santito, adiós. Fahrenheit hasta se fue. Hasta abandonó la partida. Ya con lo que he visto en tres minutos, cinco kills en tres minutos. Es algo que es impresionante para un equipo como Samsara leer tan bien a este equipo y sacar cinco kills en todas las líneas en el carril central, pero que ayudó el Silas en la jungla. O sea, todo el equipo está sincronizado, está coordinado. Coordinación total acá. Tres minutos y tenemos más kills en la pantalla que tiempo. Increíble. Una diferencia ya de tres mil de oro. Sí, aquí está Mr. Farenheim. Ahí vuelve y dice, no, güey. Habló con el equipo. El equipo le dijo, güey. Vuelve, que se puede hacer algo. Vamos a terminar con Honor. Sí. Vamos a continuar con la partida. Esto no se termina hasta que se acaba, diría mi compañero Giral. Bueno, dos asesinatos para Kalista. Viene con dos espadas, Budi. El Amumu tiene desmaterializador de súbditos también. Entonces, el plan es claro. O sea, esta línea no va a pasar del río. No, y que ya vemos la diferencia de súbditos en la parte superior. Aparte de la kill, creo que ya se llevó. No, no se ha llevado placas, pero la diferencia de farm de súbditos es demasiada para Lance. Ya es una línea que se podría considerar ganada si el Maokai no ayuda rápidamente a este Horn. Y vemos aquí a Dimitri. Cuidado, aquí no sé la oleada si le vaya a dar. Tiene que gastar el destello, claro. Tiene que salir. Este es el primer error de Samsara. High share. Se aprovecha. Está llegando Link. Está por los laureles. Vamos a ver. Aquí viene la venda. Conecta a la primera. Claro que sí. Mucho daño que se está llegando el Maokai. La venda número dos de Link. Te dije. Para el que quería ver los kills en el chat, aquí lo tienen. Siete kills de Samsara. Siete kills en cinco minutos, como dijiste. Más kills que tiempo jugado. O sea, la agresión aquí. Vemos Link en toda la parte del mapa. Otra vez. Aquí vienen las vendas. Uno, dos, tres, cuatro lanzas de desgarrar. Y así mismo se va. Y otra más. En solitario. Calista estaba sola en esta línea, Budis. Y sola agrediendo al enemigo. O sea, no solamente que está sola. Está adelante del río. Porque sabe que Link está haciendo lo propio. Ganando visión. Jugando para su equipo. Que fue y ayudó al Grapes. De manera que nadie se esperaba. Pensaba que se iban con la baja de Grapes. Bueno, la baja de Grapes no fue suficiente. Aquí solamente ha muerto Zephyrus. Ha entregado este kill. Una daiviada sucia. En el lado central. Nuestros compañeros aquí disfrutando de lo que Samsara está montando un espectáculo realmente. Hasta el momento. Pero imagínate, Budis. Es que los nombres, la experiencia que hay acá no se puede esconder. Aquí viene la carga candente de parte de Lorne. Tratando de escapar. Dimitri. ¡Uy! ¡Otro sucio! ¡Uy! Dos daiviadas sucias del equipo de Samsara. Muere Lance. Y no se pueden llevar a Lorne. La agresión que quieren tomar. Ahora Dimitri se encuentra con el llamado de Dios de la Forja entre dos. Vamos a ver. Aquí se escuchan los cuernos. Dimitri quemado totalmente de Highshare. No lo hubiese dejado ese kill a Lorne. Esto es un weak side muy difícil de ganar. Daycrow. Ahora viene con el baile. Una vez más. Link consigue las vendas. Claro que sí. El desgarrar. Tiene que gastar el destello. El soporte. Wow. Tremendo nombre. Aquí. Nuestra Seraphine. Por lo menos consiguen algo en el lado superior. No. Y que Lance se muere sin usar su Flash. O sea. Tenía todo el tiempo para salir de allí. Y decidió no gastarlo. Tal vez tiene un plan para con su Flash. Y vemos aquí al Silas que se acerca a la parte inferior del mapa. Otra vez. Aquí a la Seraphine. ¡El canto de Silas! Le dice. Puedo cantar la misma canción que tú. Asesinato doble. Para Zephyrus. Continúa la presión del equipo de Samsara. Que parece que no van a frenar esta agresión. Muy, muy, muy agresivo. El equipo de Samsara. Si no fuera por los daiveos que no le salieron muy bien. Este marcador estuviera 13 o 12-0 mínimo. Sí. Pero. Para mala suerte del equipo de Samsara. El daiveo no le fue muy bien. Pero sabemos que ellos van a retomar. O sea. Morirse por un daiveo para ellos. No es nada. Fíjate que ya tienen Bounty. Los equipos. El equipo de Samsara. Tres integrantes. En un minuto tan temprano. 450 de oro de Bounty. La recompensa que da esta calista. Link. Ha hecho un trabajo excepcional. Y mírenlo aquí. En medio nuevamente. Y agarra al Rumble. Vamos a ver aquí. Encuentran a Heyser. En el lado central. No tiene destello. Va a ser difícil escapar de esta. El Graves. Aplicando el daño. Y en el Graves. Oh. El daño colateral. Dimitri. Consigue su tercer asesinato de la partida. Y Link. Ha estado en todas las acciones. Ya tú lo decías. Qué incómodo es jugar en contra de un Amumu. No. Y que muere el carrilero central. Sin estar en el carrilero. Y vemos acciones en inferior también. Lo está pensando. Esto ha sido como el déjà vu de la partida. Link. Hace algo en un lado. Llega al lado inferior. Y viene buscando más kills. Buscando más asesinatos. Esta línea inferior. Ha entregado siete asesinatos budis hasta el momento. Oye. Qué difícil. Cuando tu línea inferior está tan por detrás. Son 30 los súbditos. Y vemos de nuevo aquí. La maldición de la momia triste. Excelente. Lo encuentran los dos. Dimitri va a encontrar a Robster. Y Soporte va a caer también. En el fin del trayecto. Ni siquiera le pudieron dar al Graves. Así que la torreta va a comer este asesinato. Lance. Viene con el baile. La espada del exilio. La tiene disponible. Miren el llamado del dios de la forja. Claro que sí. No lo puede conectar. Qué bonito. ¡Lance! Este hombre está tan bueno en este juego. Lance. Con el asesinato en el lado superior. Dios mío. Qué clase de jugador. Lance. La paciencia. Wow. La paciencia le dio su recompensa. Llamado de Dios de la forja que no conecta pero ni cerca. Lance quedó completamente parado en el bush. Pensaba que Lord iba a atacar este bush porque es donde está Lance. Pero tal vez quiso leer un posible flash, un movimiento y vemos a Silas de nuevo aquí. La agresión. Vamos a ver. Se va a robar las raíces de naturaleza. La inición. Está quemando al árbol viejo. Tiene que escaparse. Al final Zephyrus y ya vemos por qué Silas es tan molesto. ¿No? Estas definitivas que puede robar. Puede hacer demasiadas cosas con ellas. En un solo lanzazo de Daycrow. El daño que está haciendo ya tiene Arco Escudo Inmortal. O sea que ya tiene Mítico Eclipse para Graves. Y Riven que se va con Cuchilla Negra. Primer dragón de la partida. Buis. Dragón de las montañas. Y creo que aquí viene otra daiviada. Catástrofe. Se asoma. Aquí en la parte inferior nuevamente tenemos a la Kalista atrapada con dos jugadores. Y entra la Mumu. El Hex de Estello. La lanza de inmediato. La Venda. El llamado al destino para salvar a su soporte. Este esto es imparable tal como está Daycrow. Hasta el momento sí es cierto. Va a caer Link en el lado inferior. Un intercambio dos por uno. Y la torreta del lado inferior que ya con todo y placas está a punto de caer. Dimitri haciendo un trabajo excepcional alrededor de todo el mapa. Va a top dos, tres veces. No le sale muy bien a veces. Pero lo ha logrado. En medio se le mete en la jungla. Y en la parte de atrás de la torre de medio. En el botón lo ha hecho tres veces también o cuatro veces. Y todas sacan al menos un kill. Y ya este juego se podría decir que está sentenciado temprano. Ya no hay forma de que este equipo se pueda recomponer. Con tanta diferencia de farm. Tanto asedio. Y vemos aquí a Lance que hace lo que quiera con este on. Sí, porque de verdad hablamos de los nombres. Pero al final los nombres tienen que ejecutar. Creo que le están haciendo bastante bien aquí. Tratando Santito de escapar con el destello. Pero Lance con la hoja del exilio. No se va a morir el escudo de la L. Va a salvar la vida a Link. Mientras tanto se ven problemas. Apretado aquí Mr. Fahrenheit. Tratando de buscar las raíces de la naturaleza. La maldición de la momia triste. Todo era una trampa. Budis. Seferus con las cadenas. Está llegando en una racha de asesinatos. Y Lance también quiere un poco del pastel. Dimitri es imparable. Dos asesinatos en el lado superior para Samsara. Mira este amorbo que está extendido. Vamos a matarlo. Oh, sí, claro. Estás completamente solo. El top está a un básico de morirse. Vamos a matarlo. Vamos a conseguir esta baja. Pero no sabía que estaba podrida la manzana. Estaba el equipo de Samsara completo casi en el río. La rotación que ha tenido este equipo. Toman el botón. Vamos a rotar hacia arriba. Ya la Kalista ha cogido placas en medio. Kalista ahora que puede respirar un poco. Pero se tiene que ir porque no tiene visión alguna. Y no hay forma. O sea, la agresión es demasiada. Tenía tiempo que no veía un juego tan agresivo. No, pero Fossil. Vamos a armar un equipito. Espérate. Porque no, espérate. Estas leyendas aquí unidas. Bueno, leyendas y jugadores nuevos. Como te digo, Day Crow. Creo que hay que mirarlo este muchacho. El potencial que trae. Tremendo tirador. Tenemos mucho tiempo que no fabricamos un buen tirador. Creo que nos hacía falta esta presencia en el lado inferior. Y sin hablar de lo que está pasando con Dimitri. Ya con su carrera. Muy avanzada a nivel profesional. Lance, por igual. Lin, es que definitivamente pintábamos este equipo para ser uno de los favoritos. Pero el equipo de Itzalai no se queda atrás. Tienen el heraldo de la grieta. Hay una diferencia muy amplia. Van a buscar unas cuantas placas en el lado superior. No sé si era el lugar más adecuado tampoco de buscar. Pero es que no hay ninguna línea que puedan aportar. Simplemente quisieron conseguir algunas placas para sacar un poquito la diferencia de oro. Pero que ya son 12.000 de oro. En el minuto 13 la diferencia. 20 a 4 el marcador. Una sola torre. Y aquí vemos la agresión nuevamente. No hay forma. ¡Uh! Explotado totalmente. Llega Grapes con el cañón. El daño colateral. Aquí viene a Mumu por igual. Otra vez. ¡Uy! ¡Muy bonito, Lin! Consigue un asesinato doble para Day Crow. Buen seteo en el lado central. Cae la torre de grado 2 en el lado inferior. Budis. Y esta torre del lado central también le queda una placa. No se la pudieron llevar. Pero igual está muy desgastada. Oye, increíble cómo tiene controlado este juego. O sea, no hay nada que pueda hacer el equipo. Y vemos agresión nuevamente. El Silas que se echa hacia adelante. Y la agresión aquí. Llamado de Dios. ¡Oh, a ver, Lin! Creo que está en un problema. Budis. ¡Viene el llamado del destino! ¡Qué problema va a haber! ¡Van a buscar a la Kaisa! ¡La Kaisa llegó a un mal momento! Legendario Day Crow. Tienen los agarres de parte de Maokai. Ahora sí, la recompensa. Zephyrus tratando de rescatar a su Kalista. Bueno, Maokai cobra mucho dinero que tenía Day Crow. Todavía quiere un poco más de acción. Aquí viene Heysher con la lanza llamas del Rumble. Buscando el cono. Lance llega por igual. El Amumu una vez más. Las vendas. Que siguen conectando una racha de asesinatos. Lance, el soporte que tienen que correr. Veamos si pueden conseguir a la Mumu. La Momia triste no es posible. Lance consigue el stun. La torre que cae en el lado superior. Mientras tanto, tenemos un intercambio aquí de crossmap. Es un destructor. Lance se va a llevar al Maokai. ¡Santito! ¡Necesitará a todos los santos para salir de esta! ¡Nada que hacer! Zephyrus es un destructor. Yo quiero ver cómo Lance se salvó. Porque pasaba acción en la parte del azul. Pero Lance estaba caminando hacia arriba. Yo pensaba que lo iban a matar. Que lo iban a asesinar. Y sale corriendo. Y aquí vemos a Lance con otra kill más. Que se anota. Van a hacer casi 30 kills en 15 minutos. Eso debe ser un récord. Bueno, y aquí se lo llegó. ¿Se lo llegó? ¡No! ¡Otro más imparable Lance! Imposible lidiar con esta Riven. La diferencia ya la pueden ver. 17.000 de oro al minuto 15. O sea, está sobrepasando el margen de ratio que se puede en League of Legends. Aquí la fórmula no aplica, Budis. Yo creo que Riot no tiene una fórmula. Y mira Lance de nuevo aquí. Encuentra un kill gratis. Bueno, Robster. Vamos a ver. Tiene que utilizar el instinto asesino para escapar. El destello por igual. Lance. Le va a llegar el destello. Tiene la ignición también. Consigue el buscador del vacío. No creo que sea la mejor decisión. Tienen que alejarse de esta Riven. Dragón de los océanos. Bueno, de las nubes que está ahí. Yo dudo mucho que lleguemos a ver muchos dragones en esta partida, Budis. Por el ritmo que está llevando Samsara. Que yo veo a cualquier integrante del equipo de Samsara. Y lo que me pasa por la cabeza es correr. Porque mira hacia Mumu cómo se mete. Aquí viene la venda una vez más. Lin que consigue la maldición de la momia triste. Soporte. Se lleva muchísimas garras de la Calista, pero no cae. Viene Zephyrus y lo busca. Day Crow asesinado mientras tanto. Uno por uno. Veamos. Ahora vienen las vendas. Lin que sigue encontrando. Lance que está llegando. Corre, Corre, Corre Santito. Asesinato doble para Zephyrus. Ropter quiere un poco de acción. No sé. Lin. ¿Lo están viendo? ¡Pero lo estás viendo, Ropter! ¡Lo estás viendo! Tiene que escapar. La ignición está quemando a la Kaisa. Dimitri es el amo. Y Santito va por el mismo camino. Dos asesinatos más para Samsara. No hay forma, Headline. No hay forma. Lin conecta cada habilidad que lanza. Lin debe tener mínimo un 90% en acierto con la habilidad. 23 asistencias. O sea, tiene más del 90% con los dos asesinatos. 92, 93% de kill participation en esta partida para el señor Lin. Con este Amumu, Samsara. Una diferencia de 20.000 de oro. Pero si usted ve esto en su solo queue, yo le recomendaría que tire un FF ahí, humilde. Pero acá creo que hay que terminar con honor, budis. Simplemente se ve, ¿no? Este equipo vino muy enfocado en llevarse esta victoria rápido. Y mira, sí, vamos a ver este dragón de las nubes caer. Headline, ¿hay alguien en el chat ahí? Tú no le has mandado un saludo. No sé qué pasó. Y hubo esa agresión de todo el mundo. No, no, hey, Jumi. ¿Cómo no? Claro que sí. Pidan sus saludos, que yo se los envío. Aquí viene Riven buscando un asesinato. Tenemos alma infernal. Si es que llegamos, FF2, que le va a devolver. Le va a devolver acá, al favor. Erradicación total exterminado. It's a lie. It's indeed a lie. Y Samsara está buscando este inhibidor en el lado superior. Y con ventaja de números, pensaban que iban a comer con su dama. Riven, que hace el amague como que se va, pero se devuelve y acaba con la vida de todo el equipo aquí de TP. Dos torres de Nexo delante del equipo de Samsara. Lance está muy bajo, pero ya la primera va cayendo. La segunda por igual. Damas y caballeros, aquí viene la maldición de la momia triste una vez más. De parte de la mumu, está llegando todo el equipo de It's a lie. Pero el nexo de cristal rojo va a ser explosión. Esto es GG para Samsara. Pero no nos dejaron hacer nada. Nosotros no hicimos nada.